Hola, ha llegado al penúltimo módulo de este MOOC. En esta ocasión nos centraremos en el uso educativo de las redes sociales. En los cuatro vídeos siguientes trataremos aspectos relacionados con las redes sociales como son construir una identidad digital orientada a un perfil profesional, saber cómo establecer la seguridad y privacidad necesarias en los espacios web públicos o los aspectos generales de las redes sociales, además también de conocer los usos que hacen los adolescentes y jóvenes de las redes sociales y analizar el impacto que tienen estas redes en ellos. Además también centramos la atención en cómo crear una identidad digital para el desarrollo profesional y académico. Para la evaluación de esta unidad deberás crearte perfiles en redes sociales diferentes y reflexionar sobre su uso en educación. Sigue las instrucciones para realizar estas tareas. Nos vemos en la última unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!